Hoy no vas Amor, hoy te quiero decir Cuanto te amo, cuanto te amo El día que nos conocimos Nació de mí, nació de ti Me hiciste llegar hasta el cielo Me recordaste que exististe el amor Te amo, te amo Nunca me dejes de amar Nunca me dejes de amar Y así suena la oscura cosita mía Amor puro y sincero Que nadie podrá destruir Tus ojos me iluminaron Tu forma de ser me cautivó Me hiciste llegar hasta el cielo Me recordaste que exististe el amor Te amo Te amo Nunca me dejes de amar Nunca me dejes de amar Me hiciste llegar hasta el cielo Me recordaste que exististe el amor Te amo Te amo Te amo Nunca me dejes de amar 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 거부 history Todavía no me dejes de amar Nunca me he que types de amar Sonate Muy importante